Si quieres esta y otras fantásticas figuras visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción ¿Qué tal amigos y amigas trans fans? Este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review En esta ocasión les traigo a Bumblebee, clase Legends de la línea Titans Return de Hasbro Pues aquí lo vemos en un muy bonito modelo de auto deportivo, así como el auto de Mr. Bean, así de chiquito Y pues es una de las figuras que de repente a mi me dan la sensación de que ya no necesitamos un Bumblebee Y vuelve a salir otro Bumblebee y lo volvemos a comprar y vuelve a salir otro Bumblebee y lo podemos al comprar El caso es que pues aquí está, se ve muy bonito, rueda bastante bien en sus cuatro llantas, no le duele nada En detalles de pintura pues es solo esta línea negra que está aquí, del frente Pues las parrillas y los faros, de atrás sus luces y ya Ah, y pues el escudo todo va de ahí El amarillo del techo pues no está muy 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 homogéneo con el resto del auto Que es el plástico, pero en general está bien Ah, ya le vi un detallito aquí atrás de... a un lado de la llanta Bueno, este pues vamos a transformarlo Ya sabemos que estas figuras son sencillas de transformar Pero me costó mucho trabajo de modo robot, de modo vehículo Ponerle las... los pies, o bueno el frente del auto en su lugar ¿Por qué? No lo sé Pero bueno, vamos a separar esto de esta manera Levantamos y pues vemos que es la transformación clásica del... del G1 No así los brazos que vamos a sacar Bajar y hacerlo de esta manera El techo, pues aquí lo separamos Y aquí esto lo vamos a llevar hacia acá Aquí esto... esto se cayó Ya se quedó flojo Vamos a ponerlo otra vez, ahí está Estas piezas las colapsamos, van aquí en medio Cerramos Aquí giramos estas... las manitas Y ya quedó transformado el Bumblebee Muy simpático Algo que me gustó mucho pues es... es la cara que tiene este Bumblebee Pues está basada en el... en el G1 que ya conocemos Bastante bonito Ahí está, miren Muy cotorra el B Con sus cuernitos y sus ojos azules muy característicos de él Vale la pena, está bonito la verdad Articulaciones pues... se levanta esto Ahí está Articulaciones pues gira completamente los brazos Los antebrazos vienen en un Bumblebee que pues también deja que giren Las piernas pues puede moverlas de esta manera Bastante articuladas Y pues la cabeza también puede girar completamente Muy bonito este... este B Creo que vale... vale la pena tenerlo Porque pues no... no se me hace caro Aunque con eso del dólar de repente Si duele gastarse unos pesos en una figura que Pues tal vez no planeabas este... comprar ¿no? Pero pues este Bumblebee está... está bueno No es un Bumble... no es un Beetle Pero... pues es un Coupé bastante bonito Bueno... pues este es Bumblebee de la línea... eh... Titans Return Eh... Returns... eh... Titans Return Eh... si nos vemos en el próximo video Cuídense, este es... yo soy Trooper Chao Chao, 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 chao Chao, 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 chao Chao, 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 chao Gracias por ver el video.